Chéquense todas estas madres, esta GoPro ya pasó mejor vida, esta me encantaba, la puedes poner en todos lados, pero ya, esta ya, esta también, como que la entró mucho y me da, esta no era contra agua, siempre la trae en mi jersey, bye, esta, bueno, es una que no sirve para nada, esta viejita, y estas son las que sigo utilizando, estas me encantan, la 360 es mi favorita, la GoPro Max, y esta es la Session, no, la Hero, que también me encanta, entonces, ok, entonces a nosotros, a muchos de nosotros nos ha pasado que vamos por el aeropuerto, vemos una pantalla poca madre, vemos un video de acción con unos vatos aventándose kayak por unas cascadas, y dices, no mames, wey, yo quiero ser como ese cabrón, entonces agarramos un paquete con estas camaritas de 300, 400 dólares, que no son nada baratas, nos vamos a la playa, empezamos a tomar video, regresamos a nuestra casa y nos damos cuenta, en cuanto metemos ese SD a la computadora, que nuestro video es un, pues realmente es una basura, ¿no? Con ya varios años de práctica, pues bueno, estas camaritas me encantan, la versatilidad que te dan, es increíble, las fotos son buenísimas, nada más que tienes que saber en qué condiciones y en qué momento las puedes utilizar, porque obviamente no sirven para todo, hay condiciones que son muy buenas y en condiciones que la verdad son un pedazo de basura, y generalmente en la mayoría de las condiciones de estas cámaras no son muy buenas, por el simple hecho de que el sensor es muy chiquito y no puede capturar mucha luz, pero cuando hay mucha luz, por ejemplo en condiciones de nieve, en la playa, que la luz refleja sobre la superficie, rebota el sensor, entonces entra muchísima luz y tenemos esa nitidez y esa claridad en la imagen que la verdad es bastante, bastante bonita. El chiste de hoy, el video, es poder tomar fotos, que saques tus camaritas del baúl de los recuerdos y que puedas tener una foto que puedas compartir en tus redes sociales, y para esto vamos a utilizar nuestro teléfono, entonces vamos a darle aquí un screen record, 3, 2, 1, ok, estoy grabando, sí, ahí estoy grabando, entonces vamos a ir a nuestra aplicación de GoPro primero, vamos a enlazar la aplicación con la cámara, vamos a descargar la foto en la aplicación, la vamos a guardar en el carrete, este es nuestro carrete, acá está el carrete, entonces estas son todas las fotos que bajamos, vamos a buscar la foto, le vamos a dar aquí en esta flechita y guardar en fotos, entonces ya la guardamos en nuestro carrete, después de esto nos vamos a ir a Lightroom, Lightroom la podemos bajar de App Store, es gratis y vamos a buscar la foto que queremos, en este caso ya la había importado, entonces voy a abrir esta foto y este es el look que queremos lograr, entonces este look es un look que yo utilizo en mi Instagram, que normalmente me da la habilidad de que todas mis fotos se vean muy parecidas y mi feed se vea bastante parejo, entonces este es un look que guardé aquí como un preset que se llama GoPro, entonces vamos a darle restaurar, vamos a darle para atrás, vamos a restaurar todo y esta es la imagen original si se fijan, pues bueno es una imagen más plana, tiene mucha sombra y pues no tiene ese look en general que queremos lograr, sobre todo el sujeto tiene mucha sombra en la cara y no vemos mucho detalle, entonces lo que vamos a hacer es que voy a poner el look otra vez aquí, GoPro ya lo activé, entonces vamos a ir paso por paso a como lograr este look, entonces primero luz, vamos a comenzar con lo que es iluminaciones, esa sombra vemos que está muy oscura, tiene mucho contraste la foto, entonces primero la exposición vamos a subir un poquito, viendo la parte izquierda, las partes que tienen mucha luz, no pasarnos que se pierda información, entonces la iluminación la voy a bajar bastante, sobre todo para que la parte izquierda todavía veamos esos rayitos de sol, y las sombras las voy a abrir bastante para poder ver el sujeto, de otra manera pues bueno no veríamos nada, no parece casi que es de noche, entonces aquí ya vemos al sujeto, en blancos normalmente los voy a subir más para tener un look mucho más fresco y negros los voy a bajar, darle un poquitito de contraste, en este caso no utilice el slider de contraste, lo voy a dejar en cero, exposición la subí poquita y las curvas, aquí logramos un look más desvanecido, sobre todo si levantamos la parte final, la puntita esta de la curva desvanece la foto, las partes oscuras, y si bajamos la parte alta va a desvanecer nuestros blancos, yo siempre agarro como una S muy ligera, aquí vamos a regresar, y vamos a ir a color, esta parte es muy importante, aquí vamos a lograr el look general de nuestra foto, en este caso el white balance de la foto está bastante bien, lo hace un poquitito más frío, menos 2, y el matiz lo voy a dejar en cero, entonces intensidad siempre la subo, como que me van a saturar las partes desaturadas, lo voy a dejar en más 10 y la saturación la bajo, esto me va a desaturar, es una desaturación general o una saturación general, en este caso la voy a bajar para tener un look más dramático, y la mezcla de colores es súper importante, aquí vamos a lograr el look de nuestras fotos, entonces el rojo lo voy a dejar en cero todo, aquí esto va a afectar si tienes un atardecer o algo de color rojo, un vestido, lo que sea, lo va a afectar directamente, el naranja es el tono de piel y de la naturaleza, en este caso lo voy a bajar poquitito la saturación, y luego da un poquito de luminiscencia, más 7, luego el amarillo siempre lo tiendo a naranja, para que me dé un color match un poquito mejor, y más contraste entre el azul del cielo, y lo naranja del paisaje en sí, entonces lo voy a bajar bastante el amarillo, la saturación la voy a bajar en 6, la luminiscencia la voy a dejar en 0, el verde lo va a tirar amarillo, lo demás en 0, la agua pues no tenemos mucho agua aquí, lo voy a dejar así, el azul lo va a tirar un poquito agua, la saturación la voy a bajar muchísimo, o sea eso es en 0, es muchísimo, entonces la voy a bajar muchísimo, para que me dé un tono más dramático, más realista, la luminiscencia la voy a dejar en 0, esto lo puedes bajar también para darle más dramatismo, pero se me hace demasiado, entonces lo voy a dejar como en menos 15, y estos dos colores no los utilizo, porque no tenemos estos tonos en nuestra foto, entonces le damos hecho, y nos vamos a ir a efectos, en efectos queremos un poquito de textura, que nos resalte un poquito las piedras, y las ramas y todo eso, claridad la voy a subir, esto es contraste en los tonos medios, también un poco de dramatismo, en nuestra foto, borrar neblina, le voy a dar en más 9, sobre todo si la foto está muy blurry, muy tiene como, no sé, como ese look de que estás entre una nube, le puedes dar borrar neblina, en este caso lo vamos a dejar, más 3, piñeta, también hay que darle aquí un poquito de énfasis al sujeto, menos 24, punto medio, voy a poner 37, y de aquí ya nos vamos a detalle, aquí enfoque lo va a subir tantito, el radio lo voy a dejar, menos 7, reacción de ruido es súper importante, lo vamos a subir poquito, el detalle hay que subirlo, sobre todo cuando abrimos mucho las sombras de nuestra foto, va a introducir mucho ruido, y esto hay que corregirlo de esta manera, entonces aquí ya terminamos, y finalmente nos vamos a recortar, vamos a reencuadrar nuestra foto, vamos a dejar el sujeto en medio, y vamos a darle como, simetría a la fotografía con los caminos, aquí, como que me falta un poquito de, de viñeta, listo, entonces aquí ya logramos el look de la foto que queríamos, esto lo puedes agarrar, exportarlo a tu carrete, y subirlo a tu, a tu Instagram, o a lo que tú quieras, entonces, una manera muy fácil de, de tomar, de agarrar una foto mala, y tratar de darle un poquito ahí de, una manita de gato, y poderlo subir a tu, a tus, a tus redes sociales, entonces, es súper fácil, toma un poquito de tiempo, pero no es como pasarlo a la computadora, y tener que hacerte un relajo, y luego volverla a pasar a tu teléfono, entonces, espero que les sirva este video, desentierren sus gopros, sáquenlas, tomen fotos, practiquen, que es lo básico, lo más importante, practicar y practicar, hasta que tengas ese look, con el que estés satisfecho, guarda tu preset, y vuelvelo a utilizar, tunealo un poquito más, y, vas a lograr tener unas fotos, bastante parejas en tu Instagram, espero que les sirva este video, y nos vemos pronto.